Muy buenas, bienvenidos a canal de Edad, bienvenidos a Red Dead Reducción 2. Vamos a continuar haciendo alguna misión. A ver lo que hay por aquí para ir haciendo... Joder, el otro día dejé la partida con un carro y me ha desaparecido el carro. Está buscándolo por aquí, pero no. Lo único que he visto ha sido un par de jabalís. Tenía un carrico para llevar a vender. Por el volque y un... bueno, un carro y un caballo. Por aquí he visto un par de jabalís. No sé ni en dónde estoy, la verdad. Que es aquello que hay. Un par de caballos ahí. Papá, ya ve lo que pasa. Ya me he metido una bronca de la hostia. Voy a pasar así, como que no quiere la cosa. Ahí hay un carro. Pero no, no es el mío. Cabrones. Qué hecho cabrones. Cómo me la ha jugado, eh. Va, 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 va. Corre, corre, corre. Me está reventando, tío. Me está reventando, eh. Me van a matar. Ah, me ha matado, me ha dado tiempo a disparar. Qué cabrones, tío. Cómo me la ha jugado, eh. Madre, que los parió. Cómo me la ha jugado, tío. Aquí te la juegan a la primera. Ahora que me los te esperas. No me ha dado tiempo a cularme. Madre, que los parió. 13.000, tío. Me han quitado. Me cago en su alma. Que me cago en su alma, tío. Cabrones. Creo que la han jugado, tío. Bueno, venga, vamos a hacer... Joder, pues han de haber empezado muy bien. Bien de cojones. Han de haber empezado bien. Vale. Vamos a ver dónde podemos hacer alguna misión. Aquí no, porque aquí estamos en busca vivo o muerto. Aquí si nos ven, nos matan. Bueno, aquí también. Pero bueno. Aquí estamos, sí. Sí. Vamos a seguir haciendo misiones. Vamos a hacer esta. Esta no sé ni quién es. Vale, leito. Aquí con el m. Vale, leito. Vale, leito. Te he enviado una carta pidiendo tu ayuda. De verdad, la chavala está. Pues antes de que hemos empezado bien el de narices. Hemos empezado. Nos han quitado el carro. El caballo. Y encima nos han matado. Hostias. Para, para. Están cavando la tumba. ¿Qué están cavando estos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están perdiendo. Ya verás como cobro, eh. Por mirón. ¿Y si los mato? ¿Qué? Me han matado a tres, tíos. Y ahora es como... Me meto en un lío. ¿Qué ha pasado aquí, tío? Lo he detido es lo que ha pasado. ¿Batado a tres personas? Ya verás como me veo, como me veo. Yo lo veo. ¿Qué es lo que me veo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que yo? ¿Si me ha pasado aquí? No. 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 no no me voy a poner que montón de animales hay aquí han matado a Ibar espera, espera, espera a ver, a ver, a ver Ibar en un remolque de prisioneros y se han cargado a los carceleros espera, espera, voy a coger el remolque y lo voy a vender a ver si sigue estando esta remolque ya, tío, en serio joder, macho, no me fastidies no me fastidie que no está remolque ya joder, que mala suerte tiene que haberlo pesado antes era aquí, ¿no? sí, 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 era aquí era ahí en ese árbol vale, ya verás tú con esto está joder, qué asco tenía que haber cogido remolque antes de leches jaja, que fallo podía haber cogido remolque y lo podía haber vendido wow wow easy Gracias. Gracias. ¡Vamos! Hay que tener cuidado de la leche. Cuando te cruzas aquí como gente peligrosa. Mira, ahí van tres que seguramente sean ayudantes del sheriff o algo. Paso de cruzarme con ellos. Vete a cascala por ahí. Cuando metes la nariz en algún sitio, en algún asunto que no te interesa, vamos, te acribillan. Ya vamos, jabalís a la derecha. Un par de jabalís. Todavía hay un cazolín, pobre. Ya he visto cuatro. A ver este, taladrao. Te cascará por ahí. Aquí te metes en problemas muy rápido. Muy, muy, muy rápido. Está un chalabur ahí disparando. No. 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 Deja. Vamos, a ver si hacemos esta misión. La de la chica, esta. A ver si la ayudamos. Ciervo a la derecha Otro Está bastante lejos la verdad Cuchillo me ha aparecido Pero esto es de Valentine De la derecha por aquí, por aquí, por aquí chica está viva aquí por César vamos a ver vivitos, venga, te vale aquí hay un tío, un chaval este no nos dice nada pues habrá que llamar a la puerta, digo yo sí ya, ah sí no me lo permita, dones es, ah es la señora Linton ¿Lemon? ¿Nan? Voy a ver. Mr. Lemon. Tengo una llamada para ti. Hola, Arthur. Mary. Me escuché que tú y tus amigos estaban alrededor. Ok. Ok. ¿Dónde es su nombre? Me mató. Bueno, me desculpe de escuchar eso. Sí, también. Lo sucedió hace un tiempo. Pneumonía. Malo negocio. Claro. Entonces... ¿Has estado... ¿Has estado creando una esposa y ven aquí buscando a mí? ¿Es eso? No, no es así, Arthur. Ah, ok. No... No me cuenco. No me cuenco. No me cuenco. Las familias que siempre miran en mí. ¿Quieres que me ayuden? Es mi pequeño hermano, Jamie. Yo siempre me gusta Jamie. Al menos comparado con el resto de ellos. Él ha rompido el corazón de papá. ¿Papá tiene un corazón? No me hagas pedirle a ti, Arthur. Mi dinero, mi vida. Me. No era suficiente. No era suficiente suficiente. Me lo siento. Necesitamos tu ayuda muy mal. Little Jamie se juntó los Chalonianos. Ese orden del religioso. Buen para él. Están bastante locos, Arthur. Ellos maten. Estás la única persona que le escucharía. Así que... Estoy demasiado pesado para casar con tu familia. Pero es bien para pedirle a mi ayuda en salvar tu familia. Me lo siento. Entiendo si no quieres ayudarme, pero... 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 Yo pienso de ti a veces. Hace mucho tiempo, ahora. Estoy pregunto, Arthur. Yo digo, déjame vivir la vida de Jamie, y no el sueño que su padre sueñó para él. Jamie es tan inocente, Arthur. Por favor, Arthur. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? En algún lugar cerca de Carmody Dell, creo. ¿Dónde está él? El ranchero dijo que había visto él en el área de Cumberland. Yo solo quiero que él de vuelta, Arthur. Si encontrasse él, traje él a mí en la estación. Voy a ver lo que puedo hacer. Vamos a ver si nos ha marcado algún sitio... M.L. está por aquí. Vamos, campeón. Vamos allá. A ver en qué problema nos metemos ahora. A ver si me usa el hermano de Mary. Normalmente si ves a un grupillo de gente y te esperas un poco... Bueno, normalmente te llevas a un balazo. Pero hay veces que te llevas un revuelque, o sea, un carro, o te llevas un caballo para poder venderlo. Siempre sacas tajada. O saqueas a los muertos, que siempre hay alguno. Yo nuevamente me suelo llevar balazos. Habitualmente. Hay que mantenerse bastante lejado. Una serpiente. Mírala, para allá va. Vamos a ver si nos pudo pasar. ¿La he visto por aquí? Coño, ya no lo veo. Estaba aquí, tío. Estaba aquí. ¿La he visto pelearse por aquí? ¿Qué pasa? ¿Que desaparecen o qué? Tome, se vea. Cuidado, eh. Cuidadito. ¿Qué es aquello? Cuidadito, eh. Pero a lo mejor la escopeta mejor. Cuidado, eh. Que he visto por aquí algo. Está detectando el caballo algo, eh. Y he visto ahí al fondo algo como ese. Caballo estaba nervioso. Joder, pues de noche no me mola, eh. Igual hago un campamento y paso la noche. Sí. Joder. He visto otra serpiente, tío. A ver, ¿qué hora es? Son las nueve. Caballo tiene hambre. Yo creo que voy a... Voy a pasar la noche aquí. Me da mal rollo ir a ese sitio. Pero yo no me fío ni un pelo. Coño, aquí no va con luz. Mierda. Voy a montar el campamento. Eh... Aquí. Voy a montar el campamento. ¿Cómo llevar aquel luz? ¿Podré llevar yo luz también? ¿Sero? A ver si puedo hacer algo. No. 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 No puedo hacer nada. A dormir, pues. Hasta la mañana siguiente. Me da mal rollo ir de noche, tío. Me mata el día. Imagínate de noche. No. No. Me da mal rollo ir a la noche. Yo creo que es aquí arriba, eh. Estamos muy cerca. Joder, había un pavo con un caballo y una luz, tío. Volaría mucho tener... No sé si no está bien. Ostia, pensaba que estábamos más cerca, eh. Pensaba que estábamos ya cerca, cerca, pero no. Bueno, pensaba que no tenemos ninguna, la verdad. Quiero hacer el juego tranquilamente y disfrutarlo, disfrutarlo, guay. Aquí, a la izquierda, a tope. Ay, ay, al trote, que no sufra el caballo. No quiero reventarlo. Tengo tres caballos ya. Y tengo uno, ostia, el último bastante bueno. Yo creo que es el mejor de los tres. En un tiroteo, lo conseguí. Uf, cuidado, 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 cuidado. En un tiroteo, tío. En un tiroteo, se mataron entre varios y... Se mataron entre varios y se quedó el caballo. Me lo cogí y lo guardé en un... En un establo. Para mí. Lo iba a vender, pero es que me daban un dólar y medio, tío, por el caballo. Y era mejor que los que yo tenía. Caloria. 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 ¿Está apretiendo plantas o qué? Caloria, Caloria, Caloria. ¿Esto qué es? ¿Qué es un mantra o qué es esto? Caloria. Caloria. ¿Qué pasa? ¿Puedes hablar con el chico? ¿Arthur? Hola, hijo. Tu hija está muy preocupada. El chico ha elegido un camino, señor. Un camino a la verdad. Bueno, su hija solo quiere hablar con él. Arthur, yo he elegido un camino. El chico ha elegido un camino. Él ha elegido la seguridad. ¿Qué camino has elegido, señor? No sé de este maldito, déjame hablar con el chico. ¿Tienes siempre este negativo y antagónico, señor? Disculpa, una de caliosos agarrera. No soy un hombre muy culturado. Me lo agradezco, por favor. he 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 i am a fool for my god and a happy one sir i bless you what do i dream about who are my heroes you're a fool for everyone's god you're a maniac now let me talk to the goddamn boy i'll move out of my way arthur please just go god damn lunatic is this clear enough for you stop it arthur am i getting through to you now what do you think you are no no lo quiero hacer do you think i'm playing here get off him lo quiero soltar pero no puedo no no quiero ahogar no lo puedo soltar solo puedo ahogar o sea no me dejan hacer otra cosa que ahogarlo manda huevos muy mal that's enough arthur i can't come this is crap you're better than this better than what better than one in paradise better than thinking these fools know a damn thing about paradise now let me take you home you're a sad man arthur you're a real sad man sure come home not a chance you're a sad man hostia la piedra este caballero por una mierda que hostia me voy a pelear este caballo no corre nada ya verás que hostia lo voy a usar vaya mierda de misión, osea no te dejan osea no me dejan elegir nada, yo al pavo no lo quería matar asi que hostia la ya la gente ya la gente a que nos partimos la boca por los pelos tengo que acercar para seguir hablando si, no, no sos el topío si fuera por mi no estaría aquí joder, vaya mierda, venga, corre ¿qué te vas a hacer, Jamie? ¿Live el resto de tu vida en las montañas con esos hombres? que llevo el caballo reventado ¿Qué va a pasar? ¿En serio, tío? A ver, me está tocando las narices ¿Que se voy a tomar viento? tanto cuando voy a la narices por lo que no se usa que misión más tonta misión absurda hasta decir basta, tío que buena leche en el carro a los este caballo es una mierda voy a poner a la muerte voy a reventar el caballo go unless you'll be your dammit, we gotta do this the hard way you pop up out of nowhere ¿Qué? ¡No te pegas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No eres estúpido! ¡No puedes ver que esto es loco! ¡Vas! 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 ¡Aquí le daba a saltar! ¡Ostia! ¡Le daba a saltar, tío! He querido los narices. Pegaba el tiro, ¿eh? ¡Y sustos! ¡Vamos! 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 ¡¿Qué diablos?! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tú, crío! ¡Que se vaya a tomar bien tú! ¡Por favor, Arthur! ¡Soy un hombre ahora! ¡He encontrado algo! ¡Un colón! ¡Eres solo un niño! ¡Estás haciendo un gran errore! ¡No tomo consejos de ti! ¡Eres un salvador! ¡No tomo! ¡Vamos! ¡No tomo en solo! ¡Eres buenas personas! ¡Estoy acuado a ti, Arthur Morgan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por favor, chico? ¡Puja esa tía! ¡Vamos! ¡Vamos, Arthur! ¡Vamos! 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 ¡No quiero vivir más! ¡Vamos! 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 no me da tiempo tengo que darle la mano now calm down let's go see your sister okay 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 ¿Tienes que ser un maldito, Arthur? No sé. No sé mucho sobre esto. Pero una cosa que sé, ¿no? No hay nada de mal en buscar una mejor vida. Te encantó, Arthur. ¿Estás y Mary más amados a uno de los demás? No, no. Eso fue un tiempo largo, hijo. Sí. No me deja montar, en serio. Me lo quería llevar. No puedo. No me dejan llevármelo. Vale, la pasta. ¿Cómo? Bueno, la pasta. Análogo. Dar un poquito de pasta. Muy bien, aparentemente. Salonia, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad por eso? Ellos eran muy buenos conmigo. Ellos son decentes. Estoy seguro. Por favor, dime que no les damos dinero. Claro que lo hice. Ellos se basan en donaciones de donaciones. Dios mío, ¡vámonos! No, no, no. Yo solo quería creer que podría haber algo bueno que me ha llegado un día. Es decir, eso está muerto en el agua. Con el turtón. No, no. No, no. No, no. 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 ¿Puedo enviar a él mis respuestas peor? Lo que es, él es correcto. No estoy bien en cualquier cosa. Vamos, eso no es verdad. Dime algo que te gusta. Eh, bueno... No piensas demasiado. Aplos, supongo. Aplos? Sí, me encanta aplos. Ok. Estaba pensando más en la línea de carpeño o huesos o algo, pero, ok, ir a trabajar en una orchardia, entonces. Por ese sentido, debes decirte que te gustas realmente agarrar y robar a la gente. Solo me gusta agarrar a los jóvenes que salgan de mí cuando estoy tratando de ayudarlos. Mi padre me dijo lo que ha hecho. Estoy seguro que lo ha hecho. ¿Estás aún con Dutch y... ¿qué fue su nombre? Hester? Hosea. Sí, aún es igual. Y Annabelle y Bessie? Estoy seguro que están muertos. No, mierda. Tal vez que Mary hizo la correcta decisión. No, no hay duda. Pero nada de eso es algo como el maldito que estás leyendo en las notificaciones. ¿Y así? ¿Estás dos juntos juntos? Te dije, no. Solo me preguntaste por un favor. ¿Sabes que Barry Linton está muerto? Pneumonia. Él me dijo. Así que la puerta está abierta, así como decirlo. Luego, eso es todo en el pasado. Hay gente diferente ahora mismo. Ella no, y tú parelas simplemente lo mismo. Bueno, tal vez habría un problema. Ella siempre fue de ella. Tienes una Lisztna. ¡Vamos a hacerte a tu hermana. Ella espera en la estación para nosotros. Aquí estamos. Ella debe estar espera dentro. se van si vamos está aquí chalao no me dejan correr, en serio me va a estar el beso no, pero me dejan correr que pintas esta sonido ¿esa maleta? es para llevarla al tren tírasela ahí al baúl a la cascada por ahí que pasa Javier muy buenas noches que estoy haciendo el mal no, 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 nunca cambiaría eso no, 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 no sé Me siento como el hombre más duro vivo y me siento como una mentira. Esa mujer me confusa y me juega como nadie más vivo. Me confío que no me haré una maldita mentira de mí una vez más, pero... De alguna manera, me imagino que lo haré. Hola. Estaremos en Balan. Sube a caballeroches. Coño, ¿me ha robado el conejo? Y la liebre. Me ha robado la liebre, tío. Me va a ver la liebre colgando. La iba a vender ahora. Me cago en todo lo que se merea. Me ha robado la liebre, tío. Que había cazado. Persona desconocida. Los hombres vanobles. Y una mujer. Visiones. Ostia. Ah. No. Uf. Uf. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, eh. Fockeo, conozco a estos. Seguro me voy a meter en un lío. Como siempre. Vamos a ver quién es el chalo este. Espera, ¿puedo guardar? Voy a guardar. Jeje, no me fío nunca. Y te matan a la mínima. Te tiras un pedo y te matan. Seguro que es alguna trampa o alguna mierda. Seguro que es. Es aire esa casa. Es aquí, ¿no? Ya verás tú cómo me la lian. Por mí. No. Madre mía, guarda alarma. Casi me lo engargo. Ya. A ver, no tiene pinta de muy peligrosos. Es una biografía. Bueno, ¿cómo se va? Creo que me prefiero la duela. O sea, me matan a él y poder ser el mejor de la granja de baltimore. O sea, me matan. Y podría ser libre de volver a hablar con él de nuevo. Bueno, estás empezando a entender algo muy importante. ¿Qué es eso? Las ganas de la granja de baltimore. Es un win-win. Freedom o gloria. Eso es maravilloso. Voy a escribir eso, si puedo. Es mi guía. ¿Qué es tu nombre? No tengo un nombre. Pero tú eres un luchador de baltimore. No, realmente. Quiero decir, gente que necesitan shooting, yo intento shooting en la derecha. Todo eso demás, es... bueno... ...bunque. Pero tú luchaste duelas. Una vez en un momento, tal vez. Y no te intereses en la ganja. No creo que así. Es extraño. Pero tú gustas la ganja. Necesito dinero, claro. Bien. Y me lo arraba, señor, si me parece un poco desesperado. Estoy un poco desesperado. Este libro... Tengo que hacer una cosa de eso. Y... Bueno... Hay una lista de luchadores de baltimore, legendas, cada último. Emmet Granger. Flaco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Nunca he oído. Bueno, mira... ...escalar con ellos. itten. . No. Pero no. Maar... Crédito. Encontre que dicen... ...escuidio. ...escojado como él. Decirle si era la más grande. Y luego, si y presen ellos... ...escuidlos. Suena mucho peor que lo hizo en mi cabeza. ¿Cuánto pagaste? Mucho. La mitad de los procesos del libro, si me ayudas a tenerlo escrito. Voy a ver lo que puedo hacer. ¡Oh! ¡Para fotos! Ok. Y hay notas en la parte de esos portraitos que deberían llevarte a ellos. Voy a ver lo que puedo encontrar. Me imagino que estaríamos aquí en tu retorno. Aquí hay algún otro flop house. ¿Por qué me han cobrado 50 pavos? Gracias. A ver, vamos a ver todos. Eh... BlackBellet... Girar... Leer... Rabbit, Pokémon, Pipapú... Paco Lavalda de Alberos Die, he buscado en ocho estados... Resilus y Escrúbulos... A ver... Desapareciendo la Belvia... Detección de Lavalda de Fosil... Indulto... Vale... Pues como he dicho, lo vamos a ir dejando ya... Voy a ir al campamento... A ver... Hostia, si están aquí cerca... Aquí hay uno... Aquí está la chavala... Aquí... otro... Flaco... Aquí está la chavala... BlackBell... Y aquí... Hostia, pensé que aquí he estado yo... Aquí estuve yo... Hoy... Hoy hemos partido de aquí... Pues nada... Vamos al campamento... A ver si podemos matar a algún bicho que voy por el camino... Acabo de decir... Teníamos la liebre colgada del... De lo que es el... La silla de montar, tío... Y me la han quitado... Vaya fallito... Joder... Tren, tío... Vamos a dar una vuelta... Vamos a dar un rodeo... Vamos a ir por aquí... Venga... Venga... Pasamos por aquí... Si puedo... Si quiere el caballo... Que lo quiere... Venga, leches... Tu alma... Y ya... Coño... ¿Qué quiere, tío? Le da miedo... Cadáveres... Pum, va la vida para el caballo... Buenas noches, cacho pin... Le da miedo los cadáveres al caballo... ¡Ay! La liebre... El final ha pisado... Sin balas... Me matan... Vamos... Vamos... Me queda... Dos por tres... Además... Si comerlo... Ni beberlo... Te metes en cada... Fregado... No... 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 Simplemente... Por pasar... Pasas por una zona... Y... Pim, pam, pum... Fiesta... Si... Vamos a donar a la libre... Está en mal estado... ahora yo voy yo y se calla está hablando de los kagurus de australia vamos a ver si puedo vamos a ver si puedo hacer algo de comida a ver si tengo algo de carne para cocinar no lo tengo nada se ha cogido una lebre debería tener carne joder que niebla se ha echado este es mi joder que niebla bueno pues lo vamos a dejar aquí ya mañana o así o pasado ya haré más misiones hoy hemos hecho una misión nos ha costado 40 minutos la puta misión bueno pues nada lo dejamos aquí y ya otro rato haremos alguna otra misión venga chao y ya está y ya está y ya está